Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a otro video en mi canal. La migra, la policía, la misma porquería. La migra, la policía, la misma porquería. Muchas gracias, mi gente. Ahora, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Muchas gracias, mi gente. Aquí en la plaza se resiste. Y muchas gracias por estar aquí apoyando. Estoy en el parque que en inglés se llama Sunset Park. Y que está en el vecindario que se llama igual Sunset Park. Está en el condado de Brooklyn, aquí en la ciudad de Nueva York. El grupo Mexicanos Unidos tuvo su tianguis, Plaza Tonatiuh. Y hoy que es primero de mayo, también conmemoraron el día del trabajo. Estuvo muy interesante. Así es que les voy a mostrar algunas imágenes. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gilberto Jiménez. Nosotros somos de los tecuanes San Juan Bautista. Estamos aquí presentes apoyando a la comunidad. Espero les guste. Soy de la danza de los tecuanes de San Juan Bautista y represento a la perra. Yo soy originario de Chiapas. Pero me gusta la cultura. Y yo estoy muy emocionado al participar con los tecuanes. Porque eso, como mexicano, me representa. Y también me gusta porque las nuevas generaciones, los niños, tienen que aprender y saber que vinimos de una cultura bien rica. que somos indígenas y tenemos que representarnos nuestras culturas, ser orgullosos de eso. Entonces, yo como chapaneco, me siento bien orgulloso que los niños mexicanos como yo representamos nuestra cultura en un país tan controversial, ¿no? Porque hay muchas culturas de distintos lugares del mundo. Entonces, de esa forma nosotros representamos. Y me siento muy a gusto pertenecer a la danza de San Juan Bautista. Y quiero, hasta donde Dios me dé de verdad vida, y seguir participando. Y seguir empujando a las nuevas generaciones, los niños, para que sigan representando lo que es la cultura mixteca. Gracias a las personas que ya se suscribieron a mi canal. Las personas que todavía no se suscriben, suscríbanse que eso me ayuda para que mi canal continúe creciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Que se escuche el cabullo de esto! ¡Vamos, muchachos! ¡Arriete, macho! ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso fuerte para los picuanes! gracias por ver el vídeo hasta el final les recuerdo que se suscriban a mi canal a las personas que ya se suscribieron muchas gracias les dejo mis redes sociales en la descripción del vídeo nos vemos en el siguiente vídeo